Ya, por sí, justifica el rechazo rotundo y contundente que debería haberse producido al sistema. Y si hoy se dice sí, se hace traicionando los intereses de Andalucía, se hace traicionando al Estaduto de Autonomía. Y, por tanto, es incompatible con la defensa de los intereses de Andalucía que vayamos a decir sí a un modelo que nos hace perder entre seis y nueve puntos y pasar de ser la Comunidad 8 a pasar a ser la Comunidad 15 en el conjunto de la financiación per cápita. Por eso se habían ocultado los datos. Recuerden ustedes que nadie daba los datos, que ni la consejera ni la vicepresidenta económica nadie daba los datos. Sorprendentemente, ¿quién es la primera en financiación per cápita en Cataluña?